Todo vuelve a ser posible, en el gran invierno puede retrasarse. Dios habla de muchas maneras y quizás de las formas más sencillas donde no terminamos de escucharle y realmente ahí es donde está hablando. Estamos aquí en San José del Guaviare y hoy hemos tenido una bella experiencia con estos jóvenes que el Señor ha querido traer a esta ciudad de Dios, donde llevan un tiempo de conocimiento, crecimiento, en la fe, en todas las realidades humanas. Son chicos de distintas denominaciones étnicas y aquí han aprendido a ser hermanos y nos han enseñado muchísimas cosas, sobre todo el sueño de que no solo los de su tribu, sino de otros lugares y otros hermanos puedan tener la vida que Dios está llevando aquí, puedan descubrir la grandeza de Dios y el amor que los hace a ellos y los hace a todos hermanos. Tenemos una gran deuda con todos estos hermanos nuestros y por eso estamos aquí en la Amazonía colombiana, soñando no solo con esta ciudad de Dios que es hermosa, sino con otra todavía más grande que ponemos en manos de Dios y se las encomendamos a ustedes en sus oraciones para que si es voluntad de Dios se realice y no solo unos pocos chicos, sino muchos puedan encontrar a Dios y salir adelante y no seguir siendo explotados por personas que inescrupulosamente se aprovechan de su vulnerabilidad para sacar adelante de manera egoísta todos sus intereses. Señor, gracias por estos jóvenes que nos llenan el corazón por habernos traído a este bello lugar. Bendícelos a ellos, a sus tribus, bendice sus proyectos, sueños, ilusiones y a cada uno de los misioneros que no solo están aquí, sino que quieren venir a entregar su vida para que muchos conozcan a Dios y sean felices. Bendícelos con tu gracia y tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Que Dios les bendiga. La primavera ha estallado.